también llevamos la versión del detenido por un poquito de hierba hierba si no si de esa mera hey compa un saludito ahí para toda la raza que fuma que se pongan chivas que vendan que fumen todo lo que puedan mientras no los topen ok es todo la 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 la